Buenas tardes a todos, este sería el segundo video de la clase 2, del extracto de la clase 2. El primero tendrían que ver el anterior que se denomina parte A. Estábamos hablando justamente de cómo evaluar la resistencia sobre la estructura y cómo habitualmente chequeamos que la calidad del hormigón que colocamos en la estructura que estábamos llevando adelante se corresponda con la indicada en el proyecto, o sea, las probetas que se tomaban y se ensayaban en el laboratorio, la correlación entre esas probetas y lo que resulta del hormigón de la estructura y las cuestiones que uno tenía que tener en cuenta para lograr que la diferencia entre las probetas de laboratorio y el hormigón colocado en la estructura, que no era el mismo naturalmente, tuviera las menores dispersiones posibles. Ahora seguiremos hablando del tema en unos minutos más y después hablaremos de las gran más tensiones de formaciones de ambos materiales, hormigón y acero. Comenzamos por un comentario, hablamos que las probetas normalizadas son de 15 por 30, pero hay casos, situaciones, por ejemplo las represas hidroeléctricas en las cuales los áridos son de mayor tamaño y se pueden utilizar entonces probetas de mayores dimensiones independientemente de que siempre se tamizan y se hacen ensayos de 15 por 30. Por ejemplo, en la represa de Piedra del Águila las probetas eran de 45 por 90 y en la represa de Pichipigón Leufú, que tuve que trabajar casi 6 años allí, eran de 30 por 60. Bueno, en estos casos se utilizan coeficientes de corrección para compararlas con la probeta estándar. Con respecto al efecto tamaño, la probeta patrón es de 15 por 30 y la referencia relativa es que es el 100% la unidad. Para otras esbelteces, mayores o menores, hay un coeficiente de correlación que permite ajustarlo. Para otros diámetros de probeta, como es el caso que estábamos mencionando, también hay curvas como la que visualizamos, que se elaboran en base a los hormigones de obra de correlación entre probetas de mayor tamaño y las de estándar, que permiten hacer una evaluación de la resistencia sobre la probeta equivalente de 15 por 30. Entonces, acá lo que estamos viendo es, en función del esbeltez de la probeta, cómo podemos correlacionar, cuando es menor o mayor, las resistencias relativas. La relación de esbeltez 2 es el 100% porque es la de 15 por 30. ¿Cuándo podría ser menor? Y, por ejemplo, cuando sacamos probetas testigos de una estructura, lo vimos en el video del ensayo de carga, la losa normalmente, supongamos, tiene 12 centímetros de espesor, entonces si la probeta tiene un diámetro del orden de 10 o 12, casi la relación L sobre D estaría cercana a 1. Para esbeltezes mayores, bueno, tenemos la curva que nos permite correlacionarlo. Respecto de la resistencia a compresión del hormigón sobre la estructura, es bastante claro que las probetas no van a reflejar la resistencia real del hormigón en la estructura, porque el mismo no ha tenido el cuidado que han tenido las probetas, por todas las condiciones particulares que tienen que ser las probetas para ensayarlas bajo una cierta normativa o normalizada para que sean comparables los ensayos en diferentes laboratorios. El hormigón colocado en una estructura tendría que tener igual edad, menor resistencia que el de la probeta moldeada de esa estructura. La resistencia del hormigón en una estructura puede ser evaluada mediante probetas que se extraen de la misma, testigos, o bien mediante ensayos no destructivos con los recaudos que veremos cuando tratemos el tema, impacto, rebote, acústicos, porque en general no permiten determinar valores precisos, sino solamente comparar valores respecto de diferentes zonas. Aparte, por ejemplo, los ensayos de impacto, cuando el hormigón tiene cierta edad y está carbonatado, puede reflejar valores que no son los que se corresponden con el interior de su masa. Con respecto a la resistencia media, cuando se requiere para algún caso particular estimar la resistencia media de un hormigón, de resistencia característica que conocemos, se puede estimar la misma, FCM, resistencia media, como la característica, si ha sido elaborado con un grado de cuidado razonable, más 8 megapascales que serían la dispersión. Con respecto a la resistencia de tracción, que aunque como veremos despreciamos la capacidad de tomar tracciones en estado de rotura, no obstante eso, la capacidad de tomar tracciones del hormigón para el nivel de carga de servicio es relevante y sumamente importante para evaluar las fisuraciones, las deformaciones en vigas y losas, en tensores, y es más, es vital, en realidad, aunque las despreciamos, para analizar el comportamiento de las estructuras porque si realmente no tuviese capacidad de tomar tracciones el hormigón, serían inviables las construcciones de hormigón armado porque no se podrían transferir cargas del hormigón al acero o viceversa, no se podrían anclar las barras en el hormigón, no se podrían ejecutar empalmas por justa posición en barras, dentro de la masa de hormigón, no podríamos, por ejemplo, hacer bases aisladas sin armadura de corte o entre pisos sin vigas sin armadura de pulsonado, entonces, por eso es necesario estudiar la resistencia de tracción del hormigón. Determinar su capacidad frente a esta solicitación es, entonces, relevante. Nos permite, aparte, evaluar cuál es la cuantía mínima a colocar, por ejemplo, en un tensor o en una viga para que cuando pasa del estado 1 al estado 2, eso lo vamos a ver ahora en unos días más en flexión, y se fisura la pieza, la tracción que estaba tomando efectivamente el hormigón, sea capaz de decirle al acero, bueno, ahora te encargas vos de tomar esto y no haya una rotura frágil. Entonces, es una variable importante y, al igual que la resistencia a compresión, depende del tipo de ensayo. La resistencia a tracción, los resultados experimentales nos muestran una gran dispersión, es difícil evitar la presencia de tensiones impuestas, debidas a cambio de temperatura, contracción de fragua, etc. La variación se puede extender en intervalos de 0.7 de la media a 1.30 de la media, FCTM sería el valor medio, es decir, ensayamos de la forma que las probetas, con las características particulares que tengan, 10 probetas, bueno, entre 7 y 13 dan valores o menores o mayores. Según el método de ensayo, cabe distinguir la resistencia axil a la tracción, que es bastante complejo materializarla, la resistencia a la tracción por compresión diametral, que es un ensayo muy simple y muy utilizado, que se correlaciona luego con la resistencia a compresión y la resistencia a tracción por flexión. Es posible asimismo estimar el valor medio a partir de la resistencia a compresión. Por ejemplo, las normas de hormigón españolas de hormigón estructural de 2008 lo fijan, la resistencia media FCTM del hormigón a tracción, como 0.30 de F'CK a la 2 tercios. El gráfico tensiones de formaciones para tensiones de tracción es muy semejante al de hormigón, claramente no lineal, la relación tensiones-deformaciones, y el valor de Ft está en el orden de 0.10 de F'C a 0.07 de F'C como una orientación, con elongaciones de rotura sensiblemente menores a las que tiene el hormigón a compresión. Al respecto, el CIRCEDUX 201-2005 o el código ASI 3.18 define a FR como el módulo de rotura a tracción del hormigón por flexión en megapascales y nos permite evaluarlo a través de la resistencia a compresión como una constante 0.625 por la raíz de F'C en megapascales. Obviamente, si expresamos en otras unidades, la constante cambia. Resistencia axila a la tracción. Este dibujo está extraído del texto clásico de Leonhard. Por ejemplo, es una probeta prismática que tiene un sobre ancho en las cabezas. Entonces, si lográramos, mediante materiales epoxi, adherir plaquetas de acero a ambas cabezas y traccionarla con una barra de acero a la probeta, en la zona central tendríamos una tensión Z dividido el área AB de la probeta, 9 por 15 y podríamos evaluar sin afectar, sin tener tanto en cuenta los efectos de borde, la resistencia a tracción directa. Otra forma de evaluarla en forma indirecta es a través de la expresión FCT es igual a 0.33 de raíz de F'C donde F'C es la resistencia a compresión característica del hormigón en megapascales. Con respecto a la resistencia a la compresión por compresión diametral es la más frecuente y simple de los ensayos. La probeta prismática que tomamos para hacer el ensayo a compresión la acostamos y la cargamos por las aristas. Entonces se determina sobre una probeta cilíndrica apoyada sobre una generatriz cargada en la opuesta y en general la resistencia a tracción obtenida por este ensayo es algo mayor que la obtenida por un ensayo de tracción axial. ¿Por qué? Porque la fisuración comienza en el interior de la probeta vemos como las isostáticas desde el punto de aplicación de la carga P hasta la otra, de una arista hasta la otra se van abriendo dentro del cuerpo de la probeta y al abrirse se generan isostáticas de tracción. Eso, o sea, tensiones de tracción normales al eje de la probeta como lo vemos acá en el dibujo. Otra forma es evaluar la resistencia a tracción en probetas por compresión diametral en forma indirecta en función de la decompresión mediante un coeficiente que algunos autores sugieren cerca de 0.55 o 0.56 por la raíz de f'c en megapascales. Con respecto a la resistencia a la tracción por flexión se determina rompiendo por flexión una probeta tipo viga depende de las dimensiones de la probeta de la ubicación de la carga se la utiliza principalmente en pavimentos la probeta tipo es normalmente de 15x15x70 de longitud con dos cargas concentradas en los tercios la resistencia a la tracción la obtenemos partiendo de la hipótesis que es sólo una simplificación porque no es así como trabaja el hormigón de repartición lineal de tensiones la máxima tensión se produce sólo en las fibras más alejadas del eje neutro las que descargan en las adyacentes que van a colaborar entonces el ensayo es de este tipo el diagrama ideal que adoptamos es el lineal con FR cuando sabemos que hay una plastificación parcial de la zona inferior de las fibras traccionadas y el diagrama real es el de la derecha despreciando ese efecto FCT sería el momento que produce la falla en la pieza debido al módulo resistente que para una sección rectangular es B ancho por H la altura al cuadrado sobre 6 de esa forma podemos obtener mediante un ensayo la resistencia a tracción por flexión acá hay un ensayo de una probeta cuando rompe la rotura es totalmente frágil naturalmente entonces podemos correlacionar la resistencia a tracción con la resistencia a compresión en forma aproximada en megapascales con los siguientes coeficientes para flexo tracción FR va de 0.62 a 1 por raíz de F'C para resistencia directa a tracción va entre 0.25 y 0.42 por raíz de F'C hablamos de 0.33 como un valor medio y en el primer caso hablamos de 0.65 o 0.67 y para resistencia indirecta a tracción entre 0.5 y 0.66 de raíz de F'C son solo valores de referencia como para tener una primera idea si contamos con un ensayo o queremos evaluar la resistencia a partir de la resistencia a compresión que generalmente es la más simple de evaluar en obra o sea tomamos las probetas y las mandamos al laboratorio sería F'C y queremos tener una idea aproximada de las resistencias a flexo tracción a tracción directa o indirecta ¿Qué pasa cuando un elemento probeta está solicitado a tensiones en más de una dirección? Bueno respecto de esto los ensayos de Kupfer y Rush en Alemania en la década del 70 permitieron obtener gráficos como los que vemos en donde a partir del eje de tensiones nulas hacia abajo se desarrollan tensiones de compresión y hacia arriba tensiones de tracción se observa que la presencia de tensiones de compresión biaxiales incrementan en forma interesante la resistencia axial de compresión del hormigón lo opuesto pasa cuando en una dirección hay tensiones de compresión en la opuesta tensiones de tracción se reducen con respecto a la tensión de compresión uniaxial entonces en el gráfico superior de la derecha tenemos tensiones de tracción tensiones de tracción sobre la probeta biaxiales que es la situación más desfavorable a partir de esto vamos a ver ahora un concepto para ir cerrando este primer tema que lo ampliaremos cuando vean el video de compresión simple en columnas FCC sería la resistencia de una probeta sometida a tensión biaxial de compresión F'C sería la tensión de rotura de una probeta sometida a tensiones uniaxiales de compresión y F'Z es la tensión normal al eje de la probeta de compresión se puede demostrar que en función del cotejado con ensayos que la resistencia a compresión biaxial o sea del hormigón confinado es la uniaxial más una constante que se puede aproximar a 4,1 aproximadamente o a 4 por la resistencia de confinamiento la tensión perdón no resistencia tensión de confinamiento F'Z que aplicamos normal al eje de la probeta este concepto se utiliza para el diseño de columnas hinchadas e incrementa notablemente la ductilidad o capacidad de formación a compresión del hormigón y este concepto también lo tenemos en cuenta cuando diseñamos estructuras sismoresistentes para confinar el hormigón con estribos más compactos en la zona de los nudos viga columna y de esa manera otorgarle una condición que el hormigón de por sí no tiene que es un incremento de ductilidad la columna por ejemplo de la imagen B es una columna de hormigón simple de un edificio que es hospital en Estados Unidos que sufrió un sismo que se desintegró totalmente por la falta de capacidad de deformación y la columna de la foto A pertenece al mismo edificio pero es una columna sunchada que quedó con una capacidad remanente aunque hubo que demolerlo posteriormente que evitó el colapso pero se desprendió el hormigón por fuera del suncho que colapsó eso lo vamos a ver en el video de compresión simple que ya está en el canal si lo pueden consultar lo pueden consultar si ustedes así lo desean entonces en función de las presiones de confinamiento la resistencia se puede incrementar en el hormigón pero también se puede incrementar la deformación específica lo cual a compresión lo cual es un efecto muy beneficioso para las estructuras y la sobrevida sobre todo frente a cargas dinámicas explosiones impactos o sismos bueno gracias por su atención esta ha sido la segunda parte de la segunda clase del curso un resumen nos falta el último video resumen del tema gracias por acompañarnos